Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Carlos Kanchig y estoy en Asturias, concretamente en Avilés, en un evento de Engoldex. Decirles que soy cliente de Engoldex desde hace tres meses y la verdad que me está yendo muy bien e invitarles a todos los que quieran cambiar su vida con este proyecto novedoso, decirles que se integren al proyecto de Engoldex. Y también aprovechar para saludar a la gente de Ecuador, que también tenemos una grandiosa red ahí en Ecuador. Un saludo desde España, Madrid y concretamente en Avilés. Confiamos en el oro.